Cuando paro y me fijo en mi alrededor Solo pienso, ay mi Dios, qué gran dolor Si me duele a mí este mundo que niega tu existir Lleno de mucha maldad, no imagino tu sentir Yo te pido perdón Señor Y reparación Por nuestra maldad Del mundo ten piedad Ten piedad Señor No podemos reconocer a nuestro creador Ni podemos reconocer nuestro pecado El pecado nos consume y aparta de tu amistad Crea dureza de corazón y sé quedar espiritual Yo te pido perdón Señor Y reparación Por nuestra maldad Del mundo ten piedad Para eterno tú nos formaste Jesús con tu sangre nos compraste Espíritu Santo con fuerza nos renuevas Virgen María Virgen María y un alma más Yo te pido perdón Señor Y reparación Por nuestra maldad Por nuestra maldad Del mundo ten piedad Espíritu Santo con fuerza Y reparación No podemos reconocer un punto en el que perdón Gracias por ver el video